... Se ha hecho de rogar, pero el sol por fin ha aparecido en Cádiz, al menos por unas horas. El temporal ha dado hoy una tregua, un pequeño avance de la primavera que ha sacado a la calle a muchas personas... ...para disfrutar de los cielos despejados durante esta mañana. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a Noticias Cádiz. Hola, Marta. Buenas noches, Ana. Repasamos los asuntos que han marcado ese miércoles 7 de marzo. Y comenzamos viendo nuestro sumario. El Ayuntamiento saca a licitación la primera fase de urbanización de la Avenida de Astilleros. Concentración por la Igualdad en Cádiz en víspera de la jornada de paros por el 8 de marzo. Se inaugura en Cádiz una exposición de fotos que busca derribar prejuicios sobre el síndrome de Down. Comienza el Congreso Internacional sobre Fernando Quiñones para profundizar en su obra literaria. El Ayuntamiento saca a licitación la primera fase de urbanización de la Avenida de Astilleros. Las obras supondrán un avance en la ejecución del carril bici entre la Barriada de La Paz y la Plaza de Sevilla. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Urbanismo, ha sacado a licitación la primera fase de urbanización de la Avenida de Astilleros. Las obras contarán con un presupuesto máximo cercano a los 525.400 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El Teniente de Alcalde de Urbanismo, Martín Vila, ha destacado la gran repercusión que tendrán estos trabajos en la ciudad por la importancia que tiene esta vía de comunicación. Avanzamos en unas terras que son primera necesidad de la ciudad y que mejoran notablemente un entorno como es el entorno Plaza Sevilla. La actuación contempla la colocación de una capa de rodadura por toda la avenida y la reparación del firme que sufre grandes desperfectos. Se acometerá también la reforma de los acerados de acceso a la estación de autobuses y al futuro aparcamiento del muelle pesquero en obras en la actualidad. Una capa de rodadura para eliminar todo lo desperfecto que tiene el asfalto de esta avenida tan transitada en la ciudad y más aún si cabe con la apertura del segundo puente hace ya dos años. Y también mejoramos los accesos peatonales, tanto a la estación de autobuses como para la futura bolsa de aparcamiento que habrá en ambos márgenes de la avenida. Martín Vila ha subrayado además que la urbanización de la avenida de Astilleros supondrá avance en la ejecución del carril bici que conectará la barriada de La Paz con la Plaza de Sevilla. Metemos en este caso un carril bici provisional con dos metros y medio de ancho garantizando todas las medidas de seguridad siendo segregados de la acera y de la calzada que utiliza el tráfico motorizado. El responsable municipal de urbanismo ha destacado también el trabajo coordinado con EMASA que aprobaba la ejecución de las dos bolsas de aparcamiento nuevas en la avenida, una dentro del muelle pesquero ya en marcha y otra anexa a la estación de trenes. Martín Vila ha apuntado además en la coordinación con el Consorcio Metropolitano de Transportes para mejorar los accesos a la estación de autobuses donde se instalará semáforo. Estas tareas provisionales se denominan así porque toman en este caso en algunos tramos lo que sería la urbanización definitiva conforma el proyecto de urbanización que aprobamos en Junta de Gobierno Local y que son la antesala, son el prolegómino de lo que esperemos que sea una realidad cuanto antes. Parte de la inversión necesaria para las obras será a cargo del Plan Invierte de la Diputación Provincial con un presupuesto cercano a los 61.300 euros. Cádiz exija al Gobierno más presupuesto para vivienda y cambio normativo para atender a las familias más vulnerables. El Consorcio gaditano se suma al resto de ayuntamientos del cambio contra la ley estatal de vivienda que se aprueba el viernes considerando que no cumple con las necesidades del país. Cádiz se une al resto de los ayuntamientos del cambio contra el plan estatal de vivienda que el Gobierno va a aprobar este viernes en Consejo de Ministros. La Teniente de Alcalde de Vivienda, Eva Tubío, ha denunciado que no se hayan considerado las alegaciones presentadas por este grupo de ayuntamientos entre los que se encuentran junto con la capital gaditana Madrid, Barcelona, Valencia o Santiago de Compostela. Consideran que el Gobierno está haciendo desaparecer la política de vivienda y que este no es el plan que necesita España. Máximo cuando llevamos ocho años de recorte, de más de mil millones de euros en recorte, que nos están alejando, prácticamente están haciendo desaparecer la política de vivienda. Nos encontramos con que España además tiene un parque público de vivienda de un 2,5% muy alejado de lo que tienen otros países de Europa que llegan a un 24% o un 17%. Desde el Ayuntamiento de Cádiz como desde el resto de los que se suman en este grupo se reivindican mayor presupuesto y cambio de la normativa. Eva Tubío ha recordado que entre otras reclamaciones exigen que se vuelva a los cinco años de plazo para los contratos de alquiler que han sido reducidos a tres. Con lo cual necesitamos un refuerzo en política de vivienda mucho más como consecuencia de lo que hemos vivido en estos últimos años de crisis, desahucios. Eva Tubío ha apuntado que ante la aprobación ya efectiva del plan estatal queda aún la posibilidad de que se consignen los presupuestos generales del Estado más cuantía en materia de vivienda, priorizando las políticas enfocadas a las familias más vulnerables y que se realice el cambio necesario en la normativa. Sindicatos, organizaciones feministas y el tejido asociativo de Cádiz hacen un llamamiento a secundar el paro y las movilizaciones de este 8 de marzo. Dos huelgas históricas en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres se produjeron a principios del siglo XX con terribles consecuencias en una de ellas. Huelgas que dieron lugar a una reflexión que concluyó con la elección del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, no como recordatorio sino como un impulso en el camino por la igualdad. Ahora, más de 150 años después, las mujeres siguen alzando la voz para exigir la igualdad y en España por primera vez en la historia se convoca una huelga feminista en este día. Un paro internacional por los derechos y la justicia de las mujeres al que se han sumado otros 177 países de todo el mundo y que llama a la huelga de 24 horas o de dos horas simbólicas. Una secundamos todas las trabajadoras del centro, secundamos la huelga e incluso las mujeres que están participando en los talleres de formación también van a secundarla. Independientemente del respaldo que tenga mañana esta huelga, la huelga feminista ya es un éxito al día de hoy porque gracias a los y las periodistas se ha situado esta huelga feminista en el centro del debate en España. Asociaciones de todo índole han apoyado este paro que quiere significar la visibilidad de las mujeres y de su labor diaria en todos los sectores. Un paro que afecta muy mucho a nuestros quehaceres diarios. Concienciada, concienciadísima de la importancia y del objetivo de esta huelga y de lo importante que es que todo el país sepa que tenemos que trabajar por una igualdad. El apoyo a la causa es indiscutible, pero si bien es cierto, las responsabilidades y sobre todo la conciliación hacen imposible que algunas mujeres puedan unirse a este paro. Si me crea a lo mejor un poquito de duda es si cerrando la Torre Tavira se va a cumplir ese objetivo de concienciación. Soy autónoma, los autónomos que estén viéndome sabrán el porqué. Tenemos siempre que hacer frente a los pagos y aparte tenemos una empresa. Además del paro, actos reivindicativos simultáneos se sucederán por toda la provincia. Concentraciones y movilizaciones a los que están llamados todos los ciudadanos, secunden o no la huelga. La movilización es súper necesaria. Creemos que hemos conseguido ciertos derechos, pero bueno, nos queda todavía muchísimo para llegar a la igualdad efectiva y sobre todo para aquellas mujeres que están en situación de especial vulnerabilidad. Una demanda no solo de la mitad de la población mundial, es un grito solidario y global. El 8 de marzo es y debe ser una zancada en la lucha contra la discriminación de la mujer. Y hoy las mujeres de la provincia se han concentrado en San Francisco para gritar que sin ellas el mundo se para. Un acto reivindicativo simultáneo por la igualdad en todos los municipios gaditanos, convocado por la Diputación y el Instituto Andaluz de la Mujer. Los municipios de la provincia han respondido al llamamiento de la Diputación en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer para realizar un paro simultáneo al mediodía del día previo a la conmemoración del 8 de marzo. Bajo el lema, sin nosotras el mundo se para, cada municipio ha elegido un lugar para visibilizar el papel indispensable de la mujer y denunciar así las desigualdades por razón de géneros que aún se presentan en nuestra sociedad. Hoy sería un día de reivindicación, un acto simultáneo y a esta misma hora todos los municipios de la provincia están en distintos puntos, bien en el ayuntamiento, bien ha elegido centros escolares, pero todos están con este mismo lema, sin nosotras el mundo se para, con este mismo lema a la misma hora, sin tener en cuenta partido político, ideología ni nada. Creo que debemos de seguir aprendiendo que el feminismo está en un punto muy bueno de reivindicación que con lo que vamos a hacer también mañana es un punto, es un hito, es un ejemplo que por primera vez las mujeres nos hayamos unido, vayamos a una huelga, vayamos a ese parón y todas unidas que ese es el camino. Moya ha recordado que es la segunda ocasión consecutiva en la que la Diputación capitanea esta iniciativa con un acto simultáneo, que se coordinan las diferentes reuniones que a lo largo del año se mantienen con las concejarías de igualdad de los municipios. Y ha destacado además la importancia de mantenerse unidos en el mensaje contra la desigualdad y a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres al margen de ideologías o partidos políticos. Y más cosas, Adrián Torres es el autor del cartel del Día de la Provincia 2018, la presidenta de la Diputación ha acompañado al pintor en la presentación de la imagen de una conmemoración dedicada a los 40 años de la Constitución. Una imagen patente llena de color y luz que quiere representar la suma de esfuerzos que representó la creación de la Carta Magna de 1978. Licenciado en Bellas Artes, Adrián Torres ha continuado su formación en Estados Unidos. Es retratista, ciudadano del mundo a través de sus viajes, pintor de murales y fundador de Reading Colors, un proyecto de solidaridad que ha llevado a muchos lugares, que aporta color y alegría a través del arte a los niños. El cuadro se incorpora a la colección de arte contemporáneo de la Diputación en tanto que su imagen ya ha sido reproducida en carteles que se distribuirán por toda la provincia. Una exposición pone rostro a las mujeres investigadoras de la Universidad de Cádiz. La muestra de carácter itinerante da su lugar a féminas, que lideran proyectos de investigación de convocatoria pública. Tras su paso por la capital, la exposición se podrá visitar la próxima semana en la calle Real de San Fernando. La Organización de las Naciones Unidas decidió en 2015 proclamar el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de este colectivo en la captación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en esta rama del saber. La Universidad de Cádiz ha decidido celebrarlo con una muestra que este miércoles se ha inaugurado en el Hospital Real. Y nosotros como institución pública lo que tenemos que hacer es visibilizar y mostrar el trabajo que desarrollan nuestros investigadores. Es un año muy señalado en el tema de la mujer, sabéis toda la repercusión que está teniendo la huelga que se va a realizar mañana. Y claro, nosotros nos queríamos sumar de una forma reivindicativa, simplemente mostrando a la sociedad investigadoras nuestras que desarrollan su trabajo día a día, que son ciudadanas como los demás, que desarrollan su trabajo en la universidad, pero que tienen esa singularidad, que son líderes de proyectos. El objetivo de esta muestra es visibilizar y poner rostro a las mujeres científicas de la UCA, paneles que recogen tanto sus retratos como un resumen de sus áreas de especialización. Me gustaría pensar que las que somos investigadoras principales y lideramos grupos, tenemos también el deber de apoyar, de fomentar a la carrera de nuestras hijas, y cuando digo nuestras hijas lo digo desde el punto de vista más amplio, nuestras hijas biológicas y nuestras hijas científicas, porque ellas tienen mucho que aportar, pueden hacer más, pueden hacerlo mejor, y hay un eslogan precisamente de L'Oreal UNESCO, que no es mío, pero que dice, todos necesitamos ciencia y la ciencia necesita mujeres. La muestra de carácter itinerante se podrá visitar a partir de la semana que viene en la calle Real de San Fernando y en el Centro Comercial Bahía Sur. Y vamos ahora con otra muestra titulada Por tu mirada, una opuesta por la inclusión de las personas con síndrome de Down. La oficina principal de Correos de Cádiz acoge esa exposición que permanecerá abierta hasta el 13 de marzo. Down Cádiz y Correos inauguran la exposición fotográfica Por tu mirada. Se trata de una campaña de sensibilización social, con la que ambas entidades animan a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el trastorno del síndrome de Down. En demasiadas ocasiones, los prejuicios, el desconocimiento, los estereotipos, impiden a muchas personas verlos como un miembro más de la sociedad, con las mismas necesidades, sentimientos, inquietudes y ganas de vivir como cualquier ser humano. Solo necesitan que les demos la oportunidad de ser ellos mismos. Es una satisfacción colaborar con asociaciones como Down España y poner a su disposición nuestros recursos, que además de ceder estos espacios, los vestíbulos de las oficinas, también se traducen, como veréis, en los carritos de reparto, luz en los carteles promocionales de la campaña. Así, la muestra cuenta con la participación de rostros conocidos del mundo del deporte, la televisión, el cine o la música, como Sara Carbonero o Antonio Orozco, entre otros, que han cambiado su mirada por la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en la que la sociedad ve a este colectivo. Es necesario que cambiéis vuestras miradas y, entre todos, construyamos una sociedad que demuestre el mayor grado de inclusión, respeto y tolerancia hacia nosotros. Por tu mirada, permanecerá abierta la oficina principal de Correos hasta el próximo 13 de marzo y podrá visitarse de lunes a viernes, en horario ininterrumpido, de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde y los sábados de 9 y media a 1. Más cosas, casi 40 estudiantes de formación profesional viajarán a siete países la próxima semana dentro del programa Erasmus+. El objetivo es mejorar su capacitación a través de la mejora de sus habilidades lingüísticas como intersociales, además de mejorar su formación práctica a nivel europeo. El alcalde de Cádiz, José María González, presidió la recepción a los estudiantes a modo de despedida en un acto en el que les deseó la mayor de las suertes en este reto que se abre ante ellos. González ha destacado la riqueza personal que aporta a este tipo de iniciativas y la mejora de su currículo. Y la Casa del Pregonero de la Semana Santa ha servido de escenario para un encuentro entre iglesia, consejo y cofrades. Una recepción que pretende poner en valor y reconocer la figura del exaltador de la Semana Santa y del acto que tendrá lugar el próximo 18 de marzo. A pocos pasos de una de sus grandes devociones, el Cristo de la Piedad, el pregonero de la Semana Santa de 2018, Juan Carlos Torrejón, ha querido recibir a una representación de la Cádiz Cofrade. Un encuentro encabezado por el delegado episcopal para las hermandades y cofradías, el padre Juan Enrique Sánchez y el director espiritual del Consejo, el padre Jesús García Cornejo. Además, estuvieron presentes el director del Secretariado de Cisano de Hermandades, Alfonso Caravaca, el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, y miembros de la Permanente. A esta cita, que se celebra por segundo año consecutivo, también acudieron los pregoneros Juan Manzorro, José Francisco Trigo, que además es hermano mayor de la cofrida del Carmen, y Juan Mera. Precisamente, Mera fue quien instauró la pasada cuaresma este acto que pretende poner en valor la figura del pregonero de la Semana Santa. Y es que hasta ahora su presencia oficial se limitaba al acto de presentación del Ayuntamiento y el Día del Pregón. Además, y apenas a dos semanas de la exaltación, también se pretende potenciar esta cita del Domingo de Pasión en el Gran Teatro Falla, que es el anuncio oficial de la Semana Santa. Un acto que sirvió para hablar no solo del esperado pregón, sino para comentar el desarrollo de esta nueva cuaresma y de los momentos especiales que aún quedan por vivir. Un encuentro que contó con la presencia además de la familia de Torrejón y de sus amigos, que además son hermanos como él de la cofradía de Piedad. Pues vamos ya con la información deportiva de hoy. Marta, adelante. Así es, Ana. Pues les contamos que el técnico del Cádiz cuenta con varias dudas para el partido ante el Sevilla Atlético, entre ellos Jona, Barral y Carrillo. Álvaro Cervera comienza a perfilar el equipo que se medirá ante el fila sevillista en Carranza. La primera plantilla cadista sigue trabajando a un muy buen ritmo en una semana importante para las aspiraciones de los amarillos de seguir en la lucha por no caerse de los puestos de ascenso, tanto directo o de playoff. Dani Romera sigue con su recuperación en el gimnasio, con los recuperadores físicos, mientras que el resto de la plantilla lo hizo bajo las órdenes de Álvaro Cervera, donde se trabajaron la velocidad con definición a portería para posteriormente realizar partidillos en espacios reducidos. Alberto Perea, que se encuentra totalmente recuperado, puede optar a estar en el titular ante el Sevilla Atlético. Bueno, depende del míster. Me puede poner en ambos lados, pero yo me apunto a estudiar muy bien porque sí que es verdad que las bandas tenemos a Álvaro y Salvi, que son unas piezas claves para el equipo y yo creo que ahí está complicado jugar. Mañana la sesión preparatoria será puerta cerrada. Cervera tiene que decidir al hombre que salga como referencia ofensiva, donde se tiene a tres candidatos, Jona Mejía, David Barral y José Ángel Carrillo. Tras un pequeño suspiro que nos ha dado la mañana de hoy, no se confíen porque el tiempo volverá a empeorar en las próximas horas, al menos hasta final de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de precipitaciones más intensas en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 19 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Los vientos serán del suroeste, fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos generalizados y localmente fuertes, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas en ascenso, que marcarán entre los 19 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Los vientos soplarán del sureste, con rachas ocasionalmente muy fuertes a primeras horas del día, rolando a componente oeste. En Andalucía habrá lluvias generalizadas, que podrían ir acompañadas de tormentas en el Mediterráneo más occidental y menos frecuentes al final de la jornada. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 22 grados de máxima en Almería y los 8 grados de mínima. Los vientos circularán del sureste en el tercio occidental, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral gaditano y en las sierras béticas, tendiendo a componente oeste en las zonas altas del interior oriental. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Abrimos página de cultura para contarles que ha dado comienzo al ambicioso congreso si yo les contara sobre Fernando Quiñones. El foro pretende poner en valor el legado literario del señor escritor. Fue uno de los autores más singulares de su generación, pero también un carismático vecino gaditano. Se cumplen 20 años de su fallecimiento y el congreso, que se celebra durante toda la semana, ofrece una reflexión sobre Quiñones desde múltiples disciplinas, pero también un acercamiento más personal a la figura del escritor nacido en Chiclana. Le hemos querido dar voz, porque nos parecía importante, a muchas de las personas, escritores, que compartieron en mesa y mantel con Fernando Quiñones. Y a mí eso me parece muy importante, ese diálogo entre una mirada académica y una mirada más personal, que para una obra como la de Fernando resulta absolutamente fundamental. Si yo les contara, es el título de este congreso que organiza un grupo de investigación de literatura española de la Universidad de Cádiz. En la apertura del foro se ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en valor su legado y realizar una revisión crítica de algunas de sus obras. Una apuesta al día de toda su obra y un estudio de todos sus géneros, que él abarcó todos sus géneros. Hay incluso textos recuperados que no se encontraban, nuevas aproximaciones a su obra por diferentes especialistas, algunos que nunca se habían acercado a lo que era la obra de Fernando Quiñones. El escritor Felipe Benítez Reyes ha sido uno de los primeros ponentes del congreso que arrancaba este miércoles. Para el autor, la obra de Fernando Quiñones y sus reflexiones continúan con plena vigencia en el contexto actual. La lectura de la obra de Fernando Quiñones sigue proporcionando un gran parcer estético, todo lo que esa obra tiene también de aventura lingüística, de apuesta por un tipo de expresión realmente personal, basado tanto en el lenguaje culto como en el lenguaje popular. Los actos en torno al 20 aniversario del fallecimiento de Fernando Quiñones continuarán durante toda la semana. Está prevista la apertura de una exposición sobre su figura y el sábado se celebrará la ruta como cada año por parte de la Asociación de Amigos Fernando Quiñones. Y el Teatro Falla vuelve a programar ópera con Il Trovatore. De la mano de la ópera 2001, la obra de cuatro actos desarrollada en el siglo XV volvió a ofrecer la magia de este género musical con uno de los grandes autores italianos. En 1853, el Teatro Apolo de Roma acogió uno de los más exitosos estrenos de Giuseppe Verdi. Il Trovatore, la ópera que tiene lugar en Vizcaya y Aragón, fue considerada una de las mejores de este autor en su época. Junto con la Traviata y Rigoletto, Il Trovatore sigue siendo una de las óperas más representadas y famosas a nivel mundial. El libreto de Salvatore Camarano fue completado por Leone Emanuel Bardare y está basado en la obra del dramaturgo español Antonio García Gutiérrez. La trama narra la historia de amor entre Leonora y su trovador Manrico en la España del siglo XV con los consiguientes actos de amor y odio, heroísmo y venganza que adornaban en esa época al desarrollo de los textos operísticos. Ópera 2001 ha sido la encargada en esta ocasión de traer al Teatro Falla esta obra culmen del compositor italiano, con una puesta en escena donde el color tiene un especial protagonismo, con una simbología en el negro y el rojo muy vinculada a la narrativa de esta obra. Una ópera que comienza contando la terrible historia de la muerte del hermano del conde Luna, una ópera que comienza contando la terrible historia de la muerte del hermano cuando niño del conde Luna, ahora enamorado de la protagonista Leonora. Así nos despedimos hoy, regresamos mañana con más noticias de su ciudad. Gracias por estar ahí, sigan informados en ocadizdigital.es. Descansen. Hasta mañana.